Ahora lo hace Hurtibosa, el ex Bursaco, vino para Varela, este es Villalba, al remate, gol Antunes, gol de Midland, Maximiliano Antunes la peinó Varela, el 10 definió suavecito y a cobrar recibe Maxipin, Gonzalo Pérez. Junta Pase es el Lujanero, Jacobino, Jacobino bien abierto, Mateo para Jacobino, Jacobino y el centro, es bueno, Mendoza, no, de Luján Arturo, el rey Arturo Mendoza, ¡Lo empata el Lujanero!